La economía global, construida sobre las finanzas de bonos y préstamos estadounidenses, sentiría el impacto inmediato si Estados Unidos cae inéditamente en default. Y para el mundo también sería devastador. El exdirector del Departamento de Asesoramiento Financiero del Banco Mundial, Marcelo Giugale, lo explica. Todos los bancos centrales del mundo, incluido China, tienen sus reservas en dólares, pero no tienen solamente en dólares en efectivo, lo tienen en deuda del gobierno federal americano. Si la deuda más segura deja de ser segura, todo ese esquema tiembla. El presidente Biden reconoció que el escenario es catastrófico, pero posible, dada la disyuntiva que existe en el Congreso para aprobar el aumento del techo de la deuda. La fecha tope que el Departamento del Tesoro ha dado a los legisladores es el 18 de octubre. A partir de ese momento, cada día podría poner en riesgo las finanzas globales. El respaldo de las monedas de todos los países de golpe se debilitaría, porque esos treasury bills, esos bonos del gobierno americano, valdrían menos. América Latina y el Caribe no escaparían del caos, indica el experto. Sería tanto más grave que lo que pasó con el COVID-19. Sobre todo porque una de cada tres naciones de la región está en situación de vulnerabilidad financiera. De acuerdo con un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la última década se ha registrado la actual incertidumbre, dada la puja política en el Congreso estadounidense. Pero finalmente se ha logrado el aumento o suspensión de la deuda, normalmente a último minuto. Las reacciones en los mercados financieros internacionales, como ocurrió en 2011, podría ser otra consecuencia bajo el actual panorama, indica el economista Gregory Daco. Es un poco como jugar con fuego. Cuanto más te acercas, más te arriesgas a quemarte. Jorge Agobian, Post de América, Washington.